Cris juega bien con los pies. Si nosotros nos queremos ir a pedagos, vamos a pagarlo. Nos aguantamos media cancha hasta el lado. Vamos a iniciar con Cris. Dale, dale, dale. 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 Ya vemos el equipo en el que nos vamos a perder. Al retraso. Llama lo único. No les tengo nada que decir. Al final de cuentas ustedes saben su chamba, lo que tienen que hacer. Llama lo único que les pido hacer es huevos, ¿no? El único, güey. Ya saben, pero ahí. Música ¡Gracias! La señor Ángel ¡Amén! Tiene todo derecho La responsabilidad de brillar Yo me pregando ¡Amén! ¡Repárate el disparo! Tiene que el equipo de Dinamarca Empieza al revés Lo que es tanto Tiene una mano fácil Gana para Cristina Se lo importa Y en el disparo Se queda ahí ¿Verdad? Se lo importa Lo da la mano Lo da la mano Lo da la atención Lo da la mano El equipo de mano Dentro en medio Los puede ser ¡Fuede ser! Esto muchachito no aporta su segundo, segundo. Le ganan estos premios a dar con el cuarto. 1 por 1. Esperamos, ahí se escucha en el fondo el chimpazo. ¡Viene preparada, salga el equipo! ¡Vamos! El balón, el balón, regresa a la milla, intenta defender la vuelta, tira el usaje de Chuy y sale el baby, por arriba. El bienvenido, tenemos a Dato. ¡Fuera! 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 ¡Aaaaaaaaaaa! ...en... ...con el topo... ...cresso viene con el disparo para la luna, viene arriba una manzada... ...seño que se va a dar un malo año... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Buenas tardes, cables nada para poder ser aquí saben que se también Yuko En el Kevi un buen candidato Zona Valardo con la pinchada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.